Venimos sin esquemas, sin prejuicios, sin odios. Venimos con una actitud tan abierta como permita en este país avanzar hacia un terreno distinto al que hemos estado transitando. Confisarlo todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio, se inició el camino de la paz. Yo recuerdo ese día como un día anormal, como que algo extraño iba a pasar. El terrorismo asesinó esta mañana al candidato del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. El cuerpo inconsciente de Pizarro León Gómez fue trasladado a la clínica de la Caja Nacional de Previsión Social, donde posteriormente murió. Exactamente 45 minutos después de haber ingresado al quirófano de la Caja Nacional de Previsión Social, Pizarro murió. Fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que morirme como individuo. Sabemos que nuestra vida corre riesgos. ¡Cizarro, el pueblo está contigo! Me dolió muchísimo la muerte de mi amigo, pero al mismo tiempo del dirigente que este país todavía necesita. Esta bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis con el pueblo y con la democracia. Era esencialmente idealista y yo creo que eso fue lo que lo mató. Por la paz siempre, pero con dignidad, con respeto, a un pueblo lleno de necesidades, a un pueblo en lucha y a un pueblo en combate. Era encantador y lindo, pero peleador como nada. Él sabía que no había otro camino en Colombia que poder hacer realmente la paz. Él sabía que no había otro camino en Colombia. Tu papá pesó 14 libras cuando nació. Y tu papá a la semana lo ponían en un sitio aquí de la cama y se arrastraba hasta el borde de la cama. A los dos meses comía plátano frito y carne asada. Realmente yo he conocido a mi papá a través de otros y es ahora cuando puedo imaginarme o he construido a un padre para guardarlo dentro de mí. Nosotros éramos cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer, pero siempre estábamos juntos, siempre compartíamos los juegos. No podía perder, jugaba y los juegos siempre andaba peleando con Eduardo. Todo el tiempo vivía jugando fútbol y entonces hay de que alguien no hiciera lo correcto en el sentido de que la pelota llegara donde debía llegar. Entonces ahí se armaba la pelota. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Duke, que era un perro grandotote y que era muy cercano a Carlos. Cuando empezaban los partidos lo encerrábamos en un baño, pero la gente sabía que si Carlos perdía tenía que salirse de ahí porque él iba y sacaba Duke y Duke salía. Después de estar encerrado una hora, dos horas, salía dispuesto a morder al que fuera. Y desde chiquito siempre fue muy apasionado por las cosas que quería y siempre tuvo una gran capacidad para relacionarse con los demás. ¿Cuál piensas que era la principal virtud que tenía mi papá? Que era cariñoso, que era tierno. Eso era lo principal que él tenía. Y era encantador. Realmente, de alguna manera, era un seductor, un seductor con la gente. Siempre se exigió mucho, siempre hacía las cosas que, por ejemplo, que si venía la perra con el perrito aquí, recién nacido, él era el que cogía la cuchilla y sacaba y salvaba al perro, entonces era el héroe. Y luego se fue para el seminario, se fue muy joven al seminario, a los 11 años, a estudiar para cura. Según Johnny, mi marido, decía que se había ido para el seminario porque estaba perdiendo el año. Y entonces fue por eso que se fue para allá. La niñez, para mí, es un recuerdo delicioso y tal vez el más rico de todos fue Dapa, una finca que teníamos cerca a Cali, donde íbamos todos los fines de semana y donde realmente compartíamos mucho. Y luego, cuando fuimos ya mayores, tal vez las veladas con mi papá, discutiendo nosotros desde las posiciones de izquierda. Y hablaban de política todo el tiempo, todo el tiempo. Y Johnny les explicaba que era la realidad de Colombia. Yo creo que él sí sentía que parte de su rol en el mundo era cambiar las cosas. Me hubiera gustado que hubiera escogido otro camino. Y que lo que yo quería era que se fuera para el Congreso, porque hubiera tenido un éxito impresionante y hubiera sido muy bueno para el país. Ya en el 69, Eduardo y yo habíamos empezado a hacer algún tipo, digamos, de vínculos con temas políticos, que cuando llega Carlos, pues lo hacemos los tres. Hay diferentes grupos dentro de la universidad que empiezan a plantear que la universidad tiene que empezar a cambiar. La gente joven no estaba satisfecha frente a lo que se planteaba por parte de los dirigentes del país a las necesidades del pueblo. La Jauriana era una universidad, obviamente, muy tradicional. Y aquí empezamos a buscar cómo movilizamos a la Jauriana. Fuimos compañeros los primeros años en la Facultad de Derecho. Y Carlos lo recuerdo como una persona muy introvertida, como muy reservada en esa época. Andaba con una roana como raída, con unos anteojos de aros negros, estilo Batman. Y se la pasaba todo el día leyendo. Y su tema favorito era Bolívar. Porque Bolívar no nos legó a nosotros un país pequeño, una forma de ser pequeña y enana. Nos legó de una manera distinta de ser en el universo. Nosotros somos definitivamente una generación de cambio, una generación de, digamos, de coyuntura. Una generación fundamentalmente de rupturas. Una generación que como que decidió cambiar una serie de cosas. Y pues eso lo dice la música, eso lo dice el arte, eso lo dice toda la generación de la contracultura. Pero además, una generación altamente generosa. O sea, dispuesta a entregar la vida por lograr un ideal. El país es el Partido Conservador, el país es el Partido Liberal. El país es la gente que pelea contra el Partido Liberal y el Partido Conservador. El país es la ANAPO. Y todo lo que la ANAPO aporta como movimiento de oposición en Colombia durante los años 60 y 70. Y el país es Gaitán. El país es esa memoria colectiva de la guerra de los mil días y las hazañas de Rafael Uribe. Entonces el país es todo eso. Cada uno tenía como su camino. Yo quería hacer política institucional y él de alguna manera descalificaba esa política porque decía que iban a terminar en lo mismo y que lo único que quedaba era el camino bolivariano, que era el camino de la lucha armada. ¡A caminar en el mundo! En esa época hubo todo el problema estudiantil, la revolución, la revolución estudiantil. Fue un año realmente de mucha movilización y cuando termina el año, obviamente ya los jesuitas toman la decisión de que ya no le renuevan la matrícula. Y cuando en el 70 más o menos él sale de la javeriana y va a la nacional, ya sí ahí adquiere una proyección mucho más política y una proyección de mayor liderazgo político como tal. En ese momento Carlos toma la decisión de irse para las FARC. Recordemos que hacia finales de la década del 60, comienzos de los 70, la guerrilla de las FARC era una guerrilla campesina, una guerrilla sin formación política. Eran distintas, era... No sé, yo no puedo explicar eso, pero eran distintas a lo que era el M-19, a lo que pensamos que era el M-19. Cuando mi papá realmente es consciente, y no sé si lo sabía, es cuando Carlos se vuela de las FARC. Y en ese momento él se encuentra con Jaime Bateman, se encuentra con Fayad, se encuentra con todo el grupo de la gente que está consolidando y conformando el M-19. Esto fue en el año 73. El M-19 lo fundamos en una finca de aquí de la sabana. Fueron varias personas de varios grupos distintos y había un grupo más numeroso que era el grupo principal que se llamaba Comuneros, gente que había pertenecido a las FARC. Y en esa reunión fue Carlos Pizarro. El M-19 nace un poco jugando, jugando dentro del juego de la revolución, simplemente como haciendo lo que deberíamos hacer. El M-19 era una fuerza absolutamente heterogénea. Había indígenas, había campesinos, había universitarios, había políticos ya formados. Una guerrilla, digamos, mal armada, con escasos recursos, pero con gran audacia. Y yo pienso que ese elemento, la audacia, se lo incorporó fundamentalmente Carlos. Carlos le imprimió al M-19 desde el comienzo todo el idealismo que yo le conocí en la universidad. Era esencialmente idealista. Yo lo veía mucho más que un revolucionario, era un hombre muy progresista. Llamó a una persona sin ningún odio y además con una mirada absolutamente limpia del mundo y de la vida. No era fácil. Es que yo era la mujer de un admirante, mija, y la hija de un militar, de un coronel, y eso no creas. Eso de la guerrilla siempre fue una cosa dura para uno, por esas circunstancias. Pero me daba mucha tristeza por Johnny, ¿no? Para mi papá era muy duro, pues, vivir todo el momento, aunque siempre fue solidario con todos. Yo creo que el M-19 era una organización guerrillera muy mediática, desde sus comienzos. O sea, cuando el M-19 surge, dice gusanos, parásitos, espere M-19, y se les paga al espectador, al tiempo, algunos periódicos, para una campaña de expectativa, eso es absolutamente mediático. Cuando ellos se roban la espada, tres columnas, primera página de todos los periódicos, todos los noticieros, entonces uno dice, es increíble cómo la propaganda del M logra conmover a todo el mundo, poner en jaque a la sociedad. Llevarse la espada de Bolívar, pues, todo lo veían como... la gente lo veía como algo divertido, como una manera de hacer política. Ya se han robado la espada de Bolívar, ya sale el M-19 a la vida pública, y ya comienza como otra historia con Carlos. ¡Vamos! 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 Yo me voy para Europa, ahí me manda una de las únicas cartas en que me manda, en que me cuenta que está saliendo con una mujer, que es Miriam, que está muy enamorada. Salíamos muchísimo, todos los días nos encontrábamos, teníamos citas casi clandestinas. En algún momento llegó alguien, que era un compañero, llegó a mi casa, golpeó y me dice, miren, miren, yo vengo de parte de Carlos, Carlos no puede volver, Carlos tiene problemas de seguridad. Pues como de un tiempo después de eso, fue que yo decidí la militancia, inclusive, pues, muy a regañadientes de Carlos, no lo quería. Y yo llego de nuevo a Colombia en el 75, en noviembre del 75 me vengo de París, Carlos me decía, ya te iba a mandar una carta para decirte que te regreses a Colombia, porque ya esto, aquí ya hay algo que está pasando, y yo comienzo a militar y a vivir con Miriam y con Carlos. Y ahí comenzamos a militar, ya con el M-19. Toda la época inicial del M-19, cuando nos robábamos carros de leche, íbamos y los repartíamos a los barrios populares, que fue la época en que nos sentíamos Robin Hood, y comienza a crecer el movimiento, y esa parte toda la hacemos juntos, hasta cuando el robo de las armas del Cantón Norte. Nosotros nos habíamos dividido el trabajo familiar, digámoslo así, yo trabajaba regularmente como diseñadora textil, en diferentes empresas trabajé. Y mientras tanto, pues Carlos se ocupaba como del trabajo cotidiano de la casa. Yo crecí con él, y estuve pues por lo menos hasta los 8 o 9 años viviendo con él en una casa, en un hogar. Él asumió a Claudia como una hija, él le calentaba los pies, él jugaba con ella, él iba para las librerías y se la llevaba y le compraba libros. Muy cariñoso y muy responsable, él mismo se levantaba y le llevaba el bus en la mañana. Mi militancia exigía que yo saliera el otro día para Cali. Ese día, fue un 4 de julio, y ese día que llegó Carlos, pues hubo un encuentro muy emocionante, y ahí quedé yo embarazada de María José. Carlos todos los días soñaba con la llegada de María José. Recuerdo que era una persona muy cariñosa, dulce, tierna, de abrazo, como de abrazo fácil. Después de que nace María José, se viene la acción del Cantón Norte. Inicialmente, pues él me dijo, va a pasar una cosa muy grande, viene lo del Cantón Norte. Ese momento lo recuerdo muy claramente de cómo fue la emoción y cómo los periodistas, sobre todo de televisión, describimos eso y lo mostramos. La gran burla de haber hecho un túnel en el Cantón Norte, desde una casa que queda ahí enfrente para robarse las armas. Obviamente esa acción cambió la vida de nosotros completamente. Yo en ese momento estaba trabajando en Telecom, trabajaba con Nina, y Nina había dejado de venir a la casa. Me fui y llamaba a Margot, a Cali, y le pregunté, le dije, Margot, ¿cómo estás? Yo quiero saber de dónde Nina. Dijo, sí, mi amor, ella está en la cárcel. Carlos vino varias veces a verme, y finalmente vino y me dice, bueno, nos vamos, nos vamos juntos. Y en esa época ella se fue a Santander a encontrarse con Carlos, y fue cuando crearon las móviles en Santander. Y es allá donde llega el ejército y nos captura. En la base militar de Cimitarra, estuvimos durante 23 días bajo interrogatorios. Quienes caímos en la época del Estatuto de Seguridad, en la época del 79, 80. Pues fuimos víctimas de tortura, y eso fue además uno de los temas de debate. Además de lo injusto y de lo inhumano que es la tortura, era una prueba muy fuerte. Pues porque uno estaba en ese momento absolutamente solo, y lo único que tiene es sus convicciones, la gente que ama, la gente en la que cree, y eso es la fortaleza que uno tiene para enfrentar esos momentos tan dolorosos. Durante el tiempo de interrogatorios, recuerdo muy bien que me mostraban camisas ensangrentadas de Carlos, y me decían que si él no hablaba, tenía que hablar yo, porque mire cómo estaba sufriendo para evitarle ese sufrimiento. La cárcel para una mamá es algo terrible, que uno tenía que aceptar porque no había otra posibilidad. Uno tenía que aceptar que estaban allá. Tal vez la primera vez que yo vi a Carlos Pizarro fue en La Picota, cuando estaban siguiéndoles el proceso a todo el M-19. Ahí lo conocí. Y un día llegamos muy temprano y ellos salían. Por un lado entraban los hombres y por el otro las mujeres. Y un día aparecieron todos con unas camisetas blancas, con una letra cada uno, y empezaron a cantar. Obviamente, pues nosotros automáticamente comenzamos a grabar. ¡Jú! 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 Desde la cárcel también se fueron forjando propuestas. Se empezaba a dar todo ese debate por la amnistía. Es decir, las cárceles fueron un escenario político importante. Que sepan que estamos transitoriamente en este recinto, pero que nuestra lucha continúa. Yo pienso que el M-9 no solamente utilizó la cárcel como una tribuna para hacer denuncias, sino todos los espacios posibles. ¡Mira el M-9! ¡Mira el M-9! ¡Mira el M-9! ¡Mira el M-8! ¡Mira la M-9! ¡Mira la M-9! ¡Bienvenida a la prensa! ¡Mira la M-9! Desde la cárcel, Carlos le escribió una carta a su papá, que es un almirante, y recuerdo que me impactó mucho lo que él le decía. Yo soy producto de lo que tú me enseñaste, de los principios, algo así. Era muy dura y como soy lo que soy gracias a ti. El ejemplo de un almirante y el ejemplo de una familia que le dio valor a muchas intangibles. Enamorada de la libertad. Y ahí fue cuando empezó ya la cotidianidad de la cárcel. Y por lo menos una vez al mes, cada dos meses, cada tres meses, viajábamos por tierra hasta Bucaramanga a visitar a mi mamá. Pues una vez me dejan dormir en la cárcel con mi madre y pues el recuerdo que yo tengo era que era un lugar como de princesas con una cama de estas que les caen velos así alrededor y de pasar una noche feliz en un sitio muy cálido. Hablando años después con mi mamá, reconstruyendo esta historia, la cama de velos no era una cama de velos, sino era un camarote, pero el recuerdo para nada era un recuerdo hostil. Y luego mi papá le da el cáncer y es un cáncer que lo mata en un tiempo relativamente corto. Y pues en el fondo yo era el único que podía ir al entierro. O sea, que a ellos les tocó vivirlo en las condiciones en la cárcel. Lo duro era saber, digamos, desde mi punto de vista de que yo ya no creía que la lucha armada fuera una posibilidad y lo discutí muchas veces con él. Pero yo también me daba cuenta de que ellos iban a seguir. Y que Carlos tenía claro de que llegaban a un punto, pasaban a la amnistía, pero que ellos se reincorporaban a la lucha armada. Mi mamá duró tres años presa y mi mamá salió por pena cumplida. Ella salió antes. Carlos duró más o menos cuatro años y él salió amnistiado. No hubo cotidianidad, pero sí existieron espacios donde pudimos compartir tal vez algunas temporadas más largas. La primera fue Cuba. Cuando ellos salen de la cárcel en el 82, tras la amnistía de Belisario Betancur, viaja toda la cúpula del M-19 a La Habana y los hijos vamos con ellos a pasar las fiestas de Navidad. Yo conocí a Carlos en Cuba. Acabamos de salir de la cárcel y hubo una decisión del M-19 de recoger sus cuadros principales y hacer con ellos una fuerza militar poderosa que iba a dirigir Carlos. Una persona muy humana, una persona muy joven. Para nosotros era muy joven. Una persona muy dinámica. Por eso yo creo que le colocaron, cuando estaba aquí en Colombia, le colocaron carro loco. Recuerdo que salíamos a caminar mucho con mi papá y mi mamá al atardecer, compartiendo momentos que nunca habíamos podido vivir juntos. La única rabia que tengo yo es que no haya estado más con nosotras. Yo siempre le he dicho a mi mamá que mi mente de adulta podrá entender siempre lo que pasó, pero mi corazón de niña no lo va a comprender jamás. No va a comprender el porqué de tanta ausencia. La entrevista que yo le hice a Batman, que fue la primera que se le hizo al M-19, tuvo como punto de partida que me pidieran llevar una comunicación del presidente de la República diciéndole que hablaran de paz. Rebeldía, rebeldía, en eso está el M-19. Nosotros no nos vamos a dejar humillar. Nosotros creemos que este pueblo tiene todo el derecho de protestar. Tiene todo el derecho de rebelarse. Tiene todo porque se está muriendo de hambre. Pizarro, de alguna manera, se asumió como un heredero del ideario de Batman. Incluso yo digo una cosa muy atrevida. El alumno superó al maestro. ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas, dos millones de personas hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. Esa es la paz. O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a cinco o seis mil guerrilleros. La paz pasa por la justicia social. Después de la muerte de Batman, se genera un vacío en el M-19 donde quedaron una cantidad de gente como igual. Fallad, Boris, Gustavo Arias, Iván Marino mismo. Y Carlos fue como muy fresco frente a eso, a pesar de que había en el M-19 unos pizarristas furibundos, había unos fallatistas furibundos. Nosotros comprendemos más al país leyendo a García Márquez en 100 años de soledad que estudiando días enteros cualquier libro de marzo, del capital, cualquier obra de Lenin, el qué hacer. Es decir, nosotros encontramos a nuestro país ahí y cuando encontramos a nuestro país lo podemos cambiar. Había mucha gente que creía en el M-19, mucha gente que se quería meter al M-19 y de eso da fe cuando se firma en Corinto la tregua que había filas interminables de miles de personas inscribiéndose con nombre, cédula, dirección, teléfono, lo más anticlandestino del mundo, gente metiéndose al M-19 y pues el M-19 los podía recibir a todos. Entonces aquí está mi nombre, cuando se pueda me llaman y yo me incorporo. En el momento en que se va a firmar el Acuerdo de Paz atentan contra uno de los principales o tal vez el principal dirigente del M-19 en ese momento que es Carlos Pizarro. La decisión de un grupo de militares de atravesarse en el proceso y frustrar el proceso cuando Corinto y yo estaba ahí. Carlos llega herido, se dirige a la gente y está indignado y dice unas palabras de que tranquilos, que este pueblo sigue en lucha. Pueblo de Corinto, por la paz siempre, pero con dignidad. Y siempre recordaré esa expresión de él herido con el brazo en cabrestillo, diciendo una frase que no se me olvida. Así como Pizarro se pudo sentir cómodo en lo militar, uno sentía que estaba cómodo en lo que estaba haciendo y muy convencido. Entonces colocamos nosotros que la vida nuestra de por medio y regalamos la vida nuestra de Sequier. La regalamos, ¿por qué? Porque pensábamos que era más importante para nosotros y para el país la firma del César Fuego. Nosotros combatíamos bastante y hacíamos cosas muy osadas, pero con una total confianza y tranquilidad que inspiraba el mando. Y el hombre decía, es por aquí, es por aquí. Bueno, ahora vivimos. Un grupo es aquí, otro grupo es en la mitad, otro grupo es acá arriba. Tenía la suficiente grandeza de pasar, por ejemplo, una batalla y después de la batalla ir a donde los militares a decir, oiga, usted es un berraco, usted cómo combatió. Y rendirle honores. Yo creo que todo lo que él nos enseñó de ética en la guerra lo aprendió de su padre, que era militar, pero pienso también que fue de la mala experiencia que recibió en las FARC. Esas situaciones que él vivió en las FARC, que era intolerancia, que uno si se metía en las FARC no podía contradecir al mando. Era ese respeto permanente y esa ética en el combate, esa ética en el respeto al enemigo y en el respeto al amigo. En la toma de la Herrera, cuando se declaró rota la tregua en junio del 85, Carlos capturó a un grupo de policías. Lo que Carlos Pizarro hizo fue filarlos en el centro del parque principal y Carlos les rindió honores militares. Era un ser humano al cual tú podías confiar, incluso siendo su enemigo. Yerumales es una batalla quizás la más importante que dio la fuerza militar, donde se gana la guerra y uno no se da cuenta que ganó la guerra. Acabamos de firmar la tregua en Corinto. Recuerdo mucho que en Yerumales nos pedían gente para el comando, que había que hacer las trincheras al comando, que no sé qué estaban esperando gente. Pues imagínate que nosotros nos quedamos en línea, nos quedamos sin palas y nosotros con cucharas hacíamos trincheras. Defendiendo esa montaña, pasamos 22 días y ganamos. Y eso precipita los acontecimientos después. Digamos, al retomar la iniciativa, ya no solamente era un grupo que era muy difícil de sacar de esa montaña, sino que además tiene iniciativa y me está golpeando. Entonces es muy especial porque llegaba un helicóptero, uno lo veía salir desde Cali, llegaba Prun, aterrizaba, cesaban los morteros, cesaban los tiros, cesaba todo. Y era muy divertido porque en ese momento nos íbamos a bañar todos, porque era la única forma que íbamos a salir de esas trincheras y a cocinar y a comer. E inmediatamente el helicóptero se iba. O sea, ya estaba ahí, se veía ahí, comenzaba. ¡Bum, bum, 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 bum! Publicar esa información de Yerumales fue demostrar que el M-19 había cumplido los pactos de tregua suscritos en Corinto en agosto del 84 y que había sido el ejército el que había incumplido esos acuerdos. La toma del Palacio de Justicia para hablar de una acción, él no estaba muy de acuerdo, pero era una acción que decidió básicamente Álvaro Fallad. El 5 de noviembre de 1985 el M-19 se toma el Palacio de Justicia y las negociaciones con el gobierno de Betancourt se rompen definitivamente. Me parece que fue criminal lo del Palacio de Justicia, me parece que fue gravísimo. Testigos de la llegada de los guerrilleros informaron que estos descendieron con numerosas cajas que a la postre resultaron ser millares de municiones. La decisión de la toma del Palacio fue de fallar. Creo que este pizarro no estuvo totalmente de acuerdo. Y yo creo que en eso Carlos Pizarro estaba de acuerdo en que habían cometido un error grave, un error grave de táctica. Es indispensable que se dé el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Ah, es que no podemos hablar con ellos si no se dé el juego inmediatamente. El Palacio de Justicia fue durísimo para todos porque en el Palacio de Justicia murió la Corte Suprema de Justicia más democrática que ha tenido este país con los mejores dirigentes y murieron los compañeros nuestros que eran cuadros especiales. Acaban de informarme que la situación sigue siendo muy delicada en el interior de la Corte Suprema de Justicia del edificio. Siguen los tiroteos, siguen las detonaciones de los rockers. El presidente del Senado me aseguró que no habría más tiroteo. Me aseguró que habían dado la orden de cese al fuego, pero el tiroteo sigue. El Palacio es un episodio central en la vida de los colombianos que tiene que esperar un tiempo para sedimentar y ser comprendido. La verdad que nosotros queríamos llevar en el Palacio de Justicia nos fue bloqueada por una agresión brutal en el Palacio. Yo pienso que los colombianos están saliendo del traumatismo del Palacio en este proceso de paz. Eso es como un epílogo del Palacio de Justicia. Pero todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. Creo que el Batre en América fue una búsqueda angustiosa de superar y trascender el trauma que creó el Palacio de Justicia. Era solamente un desarrollo táctico en términos de transformación de maneras operativas, sino también como una intención de revivir el sueño guerrarista de un gran ejército latinoamericano. de viernes de un abril de un esposo esposo de un ataño. que nos condujo a la paz, era vida a la nación, paz a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía. Eso es la búsqueda de tratar de redefinir la lucha y ahí él empieza a cumplir un papel político. Hoy estamos en una sociedad donde se superponen las violencias y la única manera de encontrar una nación, unas posibilidades distintas en el siglo XXI es que asumamos con grandeza y el paso hacia una forma de irimir los conflictos diferente a como lo hemos hecho hasta hoy. De pronto se deciden acciones como la de Álvaro Gómez, pero el grupo que tenía, quienes lideraban el grupo que tenía que hacer eso, fueron capturados por la policía y desaparecidos. Entonces ya Pizarro se desesperó, entonces decide que nos vamos para Tolima a hacer algo cerca a Bogotá. Tolima es mucho más cerca a Bogotá y hacer algo que digamos pudiéramos poner otra vez esa propuesta en alguna parte y como pensando en que bueno, esto ya no se hizo. En ese momento Pizarro se deja el bigote, Pizarro nunca tuvo bigote, el bigote que conoce el mundo ya en todo el proceso de paz nace en ese instante. Estando en ese páramo, pasando ese páramo, alguien sintoniza en la radio y tan, seguestraron a Álvaro Gómez. En ese lugar ya establecimos alguna comunicación y pudimos enterarnos, pero pasaron días, enterarnos que había sido el M-19. ¿Cuáles son las condiciones que el M-19 impone para la liberación de Álvaro Gómez? No imponemos nada, porque no estamos amedrentando la nación, no estamos amenazando ni chantajeando a nadie. Fue un momento donde me di cuenta la gran capacidad estadista, más allá de comandante en lo militar, sino en lo político, y de tener la claridad que en su decisión estaba el futuro de Colombia. De sus manos, en forma omnímoda, según él mismo me lo notificó, pero consiguió que de todo ese penosísimo proceso de mi secuestro, fuera de mi actitud de protesta, no quedara en mi alma ningún resentimiento. Y creamos un clima de amistad que obtuvo durante estos últimos días un entendimiento tácito sobre las conveniencias nacionales. Yo creo que fue muy importante el desenlace del secuestro de Álvaro Gómez, el desenlace donde se liberó con vida a Álvaro Gómez, y lo que se produjo a partir de esa liberación fue muy importante para la paz. Hay que creer en el llamado del pueblo colombiano, que nos está gritando desde todas las esquinas, que nos pongamos al frente a este país, y seamos lo que debemos ser, para lo que nacimos ser, para lo que tenemos señalado como destino. Y en ese destino, si tengamos el valor de vencer o morir, que para eso nacimos, compañeros. Yo me decido, por razones de seguridad, salir del país y me voy para Ecuador. En Ecuador estuvimos como un año. Cuando de pronto el teléfono timbró, yo respondí y era Carlos. Y me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Yo necesito verte. Mi papá nos dice que ya está empeñado en hacer la paz. Que no se justificaba la lucha armada. Más tiempo que no estaba dispuesto a seguir desangrando este país. Yo creo que el camino que ellos allanaron, el camino del M-19, de todas las cosas que hicieron a lo largo de la historia, con muchos errores y muchas equivocaciones, permitieron que de alguna manera hubiera sensibilización frente a la necesidad de un proceso. Nosotros vamos a seguir siendo los mismos hombres rebeldes que de alguna manera rompen con unas verdades establecidas en las que no nos sentimos cómodos, con las armas o sin las armas. Y eso que está por dentro de nosotros no es negociable. Ese es el valor por el cual nosotros podemos decir hoy, vamos a la paz. Me comunicaron que era decisión del presidente de iniciar negociaciones y ya se pararon las operaciones, se tomaron unos despliegues defensivos de protección y se dejó total libertad al gobierno para que iniciaran las negociaciones. La decisión más valiente de Carlos fue cuando decidió armar el proceso de paz en el gobierno de Huarco. En un movimiento obviamente donde lo que primaba era la concepción de hacer la revolución a través de las armas. En el movimiento 19 de abril M-19 ratifican y reiteran los términos de la declaración conjunta. Fue un encuentro breve en el Tolima, me acuerdo en Totarco, Piedras, creo que era un resguardo indígena en Coyayma. Y allí quedaron fijadas las reglas de juego para un encuentro posterior que debía realizarse ya en el departamento del Cauca. En los días en que no se sabía si iban o no a hablar y ya estaban ellos como ya decididos a no combatir más, se nos extravió un camión cargado de víveres que iba para las tropas y el conductor se extravió. Y ellos lo encontraron y me devolvieron el camión. Y otra vez, estando ya en Tacoyó, se evadieron dos soldados de la base de Tacoyó y se fueron para Santo Domingo para Anderé M-19. Y yo me molesté mucho con el negociador que era el doctor Pardo Rueda y le dije pues que así no podíamos seguir. Y a los pocos días él regresó del área y me llevó todo el armamento, todos los uniformes y me los entregó y que él me mandó la razón con Pardo diciendo dígale al general que yo no soy policía, que yo no puedo detener a los dos soldados porque ahí le devuelvo todo su armamento y su equipo. En diciembre del 89, yo tenía 11 años, subimos al campamento de Santo Domingo a ver a mi papá Claudia y yo. Él vivía en una cabañita de madera y entramos y lo primero que me dijo fue mira aquí está la puerta falsa, aquí hay una trinchera que sube al monte, cualquier cosa, tú coges a María José y te vas. Y él se acostaba en la cama con Claudia a este lado y conmigo en este y nos abrazaba toda la noche y no se movía, no se movió en toda la noche. Era como un abrazo inmenso y yo recuerdo su pecho aquí y un abrazo, una inmovilidad y un abrazo que duró toda esa noche. Una persona que vivió todas las cosas que vivió Carlos, que lo torturaron como lo torturaron, nadie habla de esas cosas. Ese hombre lo torturaron de la manera brutal y ese tipo no perdió la capacidad de amar, no la perdió. Las hijas sienten que su padre no está, hay una parte de ellas que no ha sido completada. Carlos como papá era un eterno romántico. Era, se deshacían poesía, se deshacían amor. Era muy lindo, había una frase muy linda que él decía que él quería lo mejor para sus hijas, que nunca quería que sus hijas terminaran haciendo lo que no anhelaban. Que lo mejor para él era que ellas lograran sus sueños. Yo siempre me he propuesto ser amigo de mis hijas, más que padre de mis hijas, llenaré parcialmente el papel de padre, pero como ellas han crecido y yo he envejecido, lejos de ellas, entonces tengo que llegar como amigo. Él quería que sus hijos reconocieran también la lucha que él tenía y por qué lo hacía, porque para él eran muy importantes sus hijos, su familia, pero también eran muy importantes sus sueños por Colombia y por este país. Porque el amor es certeza, la certeza de la vida. Pizarro y yo vivíamos en Santo Domingo en la misma chabañita, en una casita, él tenía una habitación y yo tenía otra. Entonces hablábamos todo el día y ahí tomamos la decisión de seguir y que él y yo íbamos a salir solos, primeros del resto del 2019, a mirar cómo nos recibió el país. ¿Y cuando él te dijo que iba a ser la paz? Pues yo estaba feliz y dichosa, mi hijita, feliz y dichosa, pero la paz fue algo doloroso, la paz fue algo doloroso. Yo creo que él fue de los jefes de la guerrilla el único que en ese momento tuvo la visión de la paz. Luego de los diálogos sostenidos entre el consejero presidencial Rafael Pardo Rueda y el comandante general del M-19 Carlos Pizarro León Gómez, el gobierno nacional y el movimiento 19 de abril declaran, primero, convocamos a todos los grupos alzados en armas y a toda la nación a aportar de manera decidida sus esfuerzos para el logro de la paz. Permiso, comandante. Parte del cumplimiento de su orden hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Hemos cumplido. Siempre desde el comienzo si uno revisa los documentos está esa palabra allí, dejación de armas, está la palabra desmovilización, incorporación a la vida civil. El M-19 en las manos de su comandante general hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Las armas son importantes a veces y son una carga otra vez. Cuando tú dejas las armas para entrar a todos los corazones de un país, para entrar a todas las casas, pasearte por todas las esquinas, llenar las tasas públicas, convertir el fenómeno de la lucha política en una lucha política en multitudes porque se abre un espacio para que eso sea posible, me parece que no es una derrota, es simplemente dar un paso necesario. El punto es con qué defiende usted sus ideas, si la defiende con las armas o la defiende con los discursos. Y creo yo que Carlos Pizarro entendió que había que defenderla con los discursos. Se han repartido algunas papeletas para que estén en las unidades militares para hacer una votación también en las unidades militares. En el M-19 todos votamos y decidimos este destino. Dejamos las armas pero jamás dejaremos la experiencia ni dejaremos los conocimientos adquiridos en una lucha demasiado larga. Movilizarse para la guerra es demasiado fácil. Lo difícil hoy es que la gente haga la paz. A la dejación de armas y a la movilización política una vez se cristalicen los acuerdos 228 compañeros. Carlos era un hombre que conocía los códigos de la clase dirigente colombiana y eso le permitía a él entender muchas de las lógicas como la clase dirigente estaba pensando cada uno de los momentos. Y era esa enorme capacidad de entender que este país lo tenemos que construir entre todos. La gente del común piensa que el M-19 está contra el sistema es decir contra los partidos tradicionales contra el liberalismo y contra el conservatismo y que su revolución es una revolución de Borrón y Cuenta Nueva. Es una revolución es una revolución contra la mediocridad de la clase dirigente de este país. Es una revolución contra lo que no han hecho los liberales y los conservadores buscando fundamentalmente una actitud de hacer. Carlos se lanza a la candidatura a la presidencia con una campaña muy fresca. Pizarro me acuerdo recién la desmovilización estudiaba mucho 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 y leía mucho y se preparaba mucho. Venimos de la guerra conocemos sus horrores conocemos sus demonios y conocemos también sus virtudes. Al borde del abismo la nación colombiana hizo el alto. Empezamos todo. Ni él mismo nadie se esperaba que él tuviera esa capacidad convocatoria. La expectativa por el lanzamiento de la campaña a la presidencia Carlos Pizarro sobrepasó lo esperado. Asistieron más de 1500 personas. Yo lo acompañé en la campaña en las labores administrativas y logísticas. A medida también que él se iba presentando en público uno sentía esa consolidación de ese cariño. La última vez que yo lo vi él me dijo Nina estoy de segundo en las encuestas y si estoy de segundo puedo ser primero. Carlos como presidente de este país hubiera logrado la paz. Voy más lejos sin ni siquiera ser presidente porque había demostrado que tenía palabra. El palabra que sí que significó digamos su consigna en el poco tiempo que fue candidato presidencial resume digamos el valor que Carlos le daba a la palabra. Palabra que sí. La palabra tiene peso. La palabra en Colombia tiene que convertirse como la palabra de los abuelos nuestros que se empeñaba y se cumplía. Pizarro empieza a llenar plazas aquí en Bogotá en la universidad cuando se va a Valledupar. Porque la guerra en Colombia tiene el módico costo de un millón de muertes de policías soldados guerrilleros de hombres humildes y en la actual situación nacional la guerra significa la guerra de todos contra todos la división definitiva del país la pérdida de la unidad nacional y por lo tanto la traición al pensamiento bolivariano entonces todos de aquí tienen que defender y hacer testimonio con sus hechos de una nación que quiere la paz. Nos fuimos invitados a Valledupar y hubo una manifestación en Valledupar y había un par de barbo en la parte de atrás y entonces dice la manifestación que llegue al parbo hermano es enorme esta sobrepaso del parbo hermano y quiero que pensemos un poco en la paz porque la guerra significa que muchos jóvenes de los que están aquí reunidos tengan que morir inútilmente en una guerra civil entre hermanos quiero que la pensemos porque muchas de las madres y de las jóvenes y de las niñas que están aquí van a sentir que se luta en sus hogares. era una ola era una una marea muy importante que se estaba despertando se empieza a ver el poderío de ese hombre él al principio me llevaba siempre con él y entonces con los carros los escoltas íbamos a todas partes y recuerdo la gente queriendo abrazarlo tocarlo como para saber si él era cierto si era verdad que ese hombre existía entonces yo sí recuerdo como todo el mundo a querer tocarlo. El M19 nos siente soledad en este paso que ha dado nuestros hombres van a ser leales con la palabra empeñada pueden tener la absoluta certeza de que el M19 se va a cumplir con honor lo que aquí ha afirmado demandaremos igual amor en todos los que firmen con nosotros pero sabemos que por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Para mí ese proceso fue lo más liberador es decir volver a salir a la calle encontrarse con la gente encontrar la simpatía ser otra vez yo en términos integrales era muy importante y ese entusiasmo que se empezaba a vivir era muy importante era muy contagioso ¿cierto? y era como que reafirmaba que la decisión que se había tomado no era la acertada ¿no? sabemos sabemos que falta un largo camino por andar sabemos que la paz no llega de la noche a la mañana es un don de Dios que llega despacio que nos exige a todos asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos y actuar con dignidad y con fe en el futuro económico. se abría como toda esa esperanza se abría como ese poder compartir juntos por fin unos momentos que las condiciones no nos habían regalado ni nos habían permitido vivir jamás ahí en ese momento se da la muerte no vivo pensando en la muerte nunca pienso en ellos son las que piensan en ellos entonces siempre me las recuerda pero yo no yo no pienso en la muerte él era consciente de que lo iban a matar yo estoy convencido de que él tenía la conciencia de que lo iban a matar si veo las multitudes afuera si logramos apasionar a los colombianos en esta opción que le estamos ofreciendo la muerte es simplemente unas armas y nosotros hemos estado jugando al azar demasiado tiempo yo estoy en el externado y había bajado por unas fotocopias y estaban dando la noticia en el radio urgente al parecer fue herido Carlos Pizarro León Gómez el candidato presidencial del M-19 según las primeras versiones Pizarro León Gómez habría sido atacado en el interior de un avión de avianca que se dirigía a la ciudad de Barranquilla entró una llamada telefónica contesté el teléfono y era mi hijo sí señor ya mire aló atención está muy grave herido Carlos Pizarro está en la caja nacional de previsión repito muy gravemente herido Carlos Pizarro León Gómez militantes del M-19 y amigos golparon los alrededores de la clínica ubicada en el sector del CAN de Bogotá los seguidores del M-19 guardaban la esperanza de tener con vida a su jefe máximo cuando se conoció la noticia a pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la caja fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde y la noticia el director del colegio y pregunta por María José Pizarro yo me asusté mucho yo dije algo malo pasó bajamos por las escaleras entramos a la oficina del director y ahí estaba mi mamá con la esposa con la compañera de Álvaro Fallat las dos estaban llorando y ahí no me tuvieron que decir nada yo supe en ese momento que lo habían matado yo tenía 12 años lloré lloré ese momento pero después ya no pude llorar más yo creo que entré en un estado de shock la muerte de Carlos definitivamente es un momento en que nos marcó nos marcó la vida yo recuerdo la soledad de mis hijas recuerdo que en la casa no se podía hablar porque era tal el dolor era tal el dolor era tan visceral acaban de confirmar que ha fallecido Carlos Pizarro León Gómez las autoridades médicas aquí en el interior de la clínica les estoy hablando desde cerca a la sala de urgencias donde era intervenido quirúrgicamente la noticia ha sido dada al hermano de Carlos Pizarro León Gómez el proletólogo Eduardo Pizarro León Gómez nunca en mi vida había sentido tal nivel de ira y de impotencia a un combatiente le dio la cara que le puso el frente a sus acciones que le puso el frente a sus decisiones ir a matarlo por la espalda y la traición es un acto de juventud cuando él lo mata y nosotros estábamos como muy dudosos mejor dicho nosotros ¿qué hacemos? si matan a Pizarro de aquí para adelante ¿cómo va a ser este proceso de paz? la misma respuesta a la gente el día del entierro esas masas esa cantidad de gente que acompañó el férretro la gente que fue al Capitolio como que era la que le daba como sentido a todo esto y mostraba que había sido una decisión que había valido la pena era tanta la cantidad de gente que en vez de poder velarlo adentro del Capitolio lo sacaron a la plaza del Congreso a la plaza que hay allí la gente se vino nos abrazaban no puede ser nos mataban a Pizarro no puede ser todo el mundo lloraba alrededor de nosotros fue tan grande la respuesta masiva de la población de dolor por la muerte pero también de apoyo al proceso de paz y a las necesidades que nos quedáramos que tomamos la decisión de quedarnos Carlos te hablo aquí a nombre de tus sueños a nombre del camino que abriste con tu ejemplo para todos sé que no está pero sé que de alguna manera es un hombre que dejó mucho que encuentra uno en muchas cosas en muchas cosas que se hicieron en este país quien asesinó a Carlos Pizarro lo asesinó para acabar con un símbolo de paz en un momento donde el narcoterrorismo se había convertido en una fuerza muy poderosa fue muy triste para esa generación el costo que tuvimos que pagar en estabilidad personal y algunos inclusive con la vida por defender una apertura un ayorneamiento que todavía no se ha dado cada cual vive y muere de acuerdo a lo que cree y lo que considera que es lo adecuado yo creo que eso sí hay que alabárselo a Carlos que fue consecuente es una persona que lucha por algo que cree y eso es lo que para mí tiene significado ahora por supuesto que quiero que toda la gente pueda vivir mejor y quiero que la gente independiente de donde esté y que como ellas tenga lucha y de alguna manera las comodidades no sirvan como un obstáculo para acercarse a quienes nada tienen yo creo que hay que empezar a conseguir una gran solidaridad entre quienes tienen muchísimas cosas yo no quiero comodidades para mí yo quiero una nación grande no todo el mundo da la vida por lo que cree entonces yo creo que ese es su principal es lo que hay que rescatar de él es un hombre que es capaz de ir hasta el final de ser consecuente con lo que con lo que él piensa uno cuando la persona se va uno no quiere uno no quiere sino recordar lo bonito y lo rico que uno vivió con esa persona pero no quiere recordar todo lo que significó el saber que se iba a morir yo soy un buen amigo de mis amigos y de mis hijas estoy seguro de que vamos a poder compartir por lo menos esa amistad y darle lo que uno no les dio antes dárselos de una forma más intensa y apasionada en el tiempo que se abre ahora que ojalá sea para ellas y sea para todos los colombianos a raíz de lo del cantón norte él se iba a ir un tiempo y él me escribió una carta y yo la leía y la releía y la releía en la cárcel a pesar de que tengo muchas cartas de él pero esa carta y aparte de esa carta digamos como que me fui aprendiendo que yo recuerdo y decía esa carta en aquella época refiriéndose al tiempo anterior del M antes del cantón decía en aquella época fui caballero andante derrotado y gobernador sin insular de todo esto no me quedo más que mi decisión de seguir errante en mi errante caballería y comprendí más pronto que tarde que yo puedo cambiar la historia o ser parte de la historia podemos darnos el luz de decir esperamos nuestro momento y el mundo se asombrará de oír nuestras voces francas nuestras audaces victorias nuestros sueños libres no impilecidos por la desesperanza y la derrota ya se fue quien por democracia dio la vida ya se fue quien sus ideas a mi pueblo dejó ya se fue un pedazo de la gran patria sus conceptos harán que mi raza viva siempre en busca de paz palabra que sí 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 que sí